Hoy vamos a entrevistar a Gregorio Sánchez Llévenez, portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida de Anemos y, como siempre, vamos a charlar de cuestiones políticas. Gregorio, buenas tardes. Respecto al último pleno, algunos asuntos vamos a tratar y vamos a empezar por la modificación de la ordenanza de basuras, en la cual nuestro grupo votó a favor, porque piensa que son más justas estos cambios. Quiero que les expliques a los ciudadanos concretamente qué cambios son los que se han hecho y cómo les afecta. Bueno, nosotros, la modificación de la ordenanza de basuras, de lo que es la tasa de lo que los maldepeñeros pagan por la basura, hubo dos modificaciones. Una, que es en referencia solamente a establecimientos comerciales. Los ciudadanos, la residencia habitual no paga en lo que es el casco urbano de Valdepeña, pero el comercio, la industria sí paga. Y hasta ahora estaban pagando en base a unas categorías muy genéricas y en base a unos parámetros de espacio, metros cuadrados, también bastante genéricos. De tal manera que una empresa, un comercio, un pequeño comercio, y por citar nombres que podemos ver aquí, por ejemplo, en la cuesta Palacios, pues te pagaba lo mismo mercería Barchino que los grandes almacenes como podía ser Palacios, por el espacio que estaba dedicado ahí a lo que es el comercio y por la actividad comercial. Y luego también, por ejemplo, en supermercados igual, pequeñas tiendas de barrio, tiendas 24 horas con supermercados medianos, por ejemplo. O otro tipo de actividades como podían ser oficinas que generan menos basura, menos tratamiento de basura que incluso un comercio. Entonces, eso se ha ajustado. Se ajustó en su momento, en septiembre, en septiembre, cuando se aprobaron las ordenanzas y entraron en vigor el 1 de enero y una vez que ya se ha puesto en marcha, pues había determinadas cuestiones que se ha visto que todavía quedaban más cosas por perfilar en cuanto a lo que son metros y en cuanto a lo que son la actividad económica a la que se dedica el comercio. Entonces, se ha pretendido regular, ajustando eso más. Primero, partiendo de que más espacio genera más actividad económica, puede generar más basura y, a la vez, hay establecimientos que, por su actividad económica o la hostelería, generan más basura que el comercio, por ejemplo, o que las oficinas. Entonces, eso es lo que se pretendió regular. Y en esas estamos. Y nosotros consideramos que, porque además nosotros era una demanda que veníamos haciendo desde hace años, consideramos que la gente tenía que pagar la basura en tanto la basura que terminaba generando. No por el epígrafe, no tanto por el epígrafe general, que era muy general. Me acuerdo que ponía supermercados en general, tiendas, supermercados y análogos en general. Y, como te decía antes, no es lo mismo una pequeña tienda de barrio que un supermercado grande. Y eso es un lado. Y luego la otra que entraba por primera vez, bueno, que entraba por primera vez, que ahora se empieza a ejecutar, es el tema del Peral. El RESU, que es un servicio que depende de la Diputación, básicamente, es un servicio provincial, la mayoría de la empresa la tiene la Diputación, cobra por unos servicios. Entonces, cobra un precio por la recogida de residuos sólidos urbanos, en casco urbano consolidado, en población, que sería en este caso nuestro, se llama Valdepeñas, y sería Consolación. Y luego cobra extras por ir a recoger a diseminados, urbanizaciones, espacios donde se hacen romerías o zonas como pueda ser el Peral y que puedan existir igualmente en la provincia de Ciudad Real y en otros sitios. Y por eso cobra un plus, que es por distancia. Entonces, aquí lo que se va a cobrar es ese plus, no la basura. No lo que cobra el RESU por retirar la basura, sino lo que cobra además el RESU por desplazarse de lo que sería el casco urbano. Eso hasta ahora no se está haciendo. Es algo que tenemos que pagar los valdepiñeros, porque los valdepiñeros pagamos la basura en general. No estamos pagando basura con el impuesto de basura, no pagamos un recibo como basura, pero estamos pagando suficientemente con nuestras contribuciones, con nuestro IBI y con el resto de impuestos municipales, que no es gratuita, que ya pagamos. Y ese dinero también el ayuntamiento paga directamente la factura del RESU que llega, no recuerdo ahora exactamente, por los presupuestos, pero no sé si estaba en los 800 o 700.000 euros lo que era el presupuesto general del ayuntamiento para el tema de basuras. Entonces, bueno, eso es lo que hay. Y se ha metido también el tema de restos desaliminados, es decir, en aquellos sitios donde hay contenedores, pues en la carretera de Santa Cruz, en el camino de la Talayuela, o en los diseminados que hay por debajo de la falda del Cerro de las Cabezas, o en otros sitios donde hay diseminados, donde hay contenedor y donde se retira la basura, pues también quien hace uso de ese contenedor, pues también pagará de esa parte. ¿Qué se le diría a los vecinos que se están quejando de este cobro por el plus que cobra el RESU, que son vecinos que a lo mejor viven en el Perá y que no están de acuerdo con pagar? Sí, sí, yo entiendo que a nadie nos gusta pagar, pero esa es la diferencia. Es decir, se toma una decisión, que puede gustar más o puede gustar menos, pero se entiende que, independientemente de que sea primera o segunda vivienda, vivas habitualmente o vayas en época de verano, eso, retirar la basura del Peral cuesta algo más, y la decisión es que se pague algo más. ¿Se esperan próximamente más modificaciones de estas ordenanzas para ir ajustando aún más? Yo creo que debería haber más modificaciones del tema de la de comercio, y yo imagino, y yo invito además a que la gente, los ciudadanos, vayan haciendo reclamaciones, el comercio vaya haciendo reclamaciones de tal manera que se pueda ir ajustando de verdad a la basura que se genera. Entonces, yo creo que seguramente se tenga que ajustar algo más. Bueno, también en el último pleno se habló de la compra de la, en un futuro, de la casa que hay al lado de la plaza de Constitución para poder terminar ese proyecto y que la plaza de Constitución quede totalmente terminada y bella, ¿no? Que es como se espera. Sí. ¿Cuánto tiempo pasará para que los valdepeñeros podamos ver este proyecto totalmente terminado? Pues yo creo que pasa, vamos, no lo sé exactamente porque, bueno, eso depende un poco del equipo de gobierno y según el acuerdo que se tomó, pues depende también de la voluntad que haya por parte de los propietarios de vender esas casas y la posibilidad que tengan los propietarios atendiendo ahora a, bueno, pues a que existen comercios en esas casas que tendrán unos contratos de alquiler y estarán limitados en un tiempo. Bueno, pues me imagino que dependerá de todo ese tipo de circunstancias. Yo sí lo que sí me gustaría decir en este asunto es que nosotros votamos por coherencia y votamos en coherencia algo que nosotros en un principio no estuvimos de acuerdo, es decir, nosotros no estuvimos de acuerdo con ese PAU, ¿no? En concreto, estamos de acuerdo con el tema de los espacios, pero cuando se hizo ese PAU y cuando muchos valdepeñeros nos movilizamos y a muchos valdepeñeros nos dieron tortas en todos lados porque hubo muchos intereses en la apertura de la plaza y cuando nos opusimos y, bueno, luego se nos dijo que estábamos equivocados, pero la realidad es que ahí no se terminó construyendo el mamotreto que en un principio se proyectó. Nosotros consideramos que eso fue positivo, pero eso a alguna gente no estábamos de acuerdo con que se hiciera en esos términos. Pero dicho, una vez que está hecho, yo creo que la coherencia es que eso se tiene que terminar. Puede ser que el inicio, el proceso inicial no fuera todo lo adecuado que nosotros consideramos y que en un principio sí o no se hubiera hecho de esa manera, de esa forma. Pero una vez que está hecho, yo creo que esa plaza se tiene que terminar. Es decir, ahora mismo, aunque parezca a simple vista que la plaza está terminada, porque hay un espacio de diáfano, hay unos establecimientos comerciales, hay unos pisos y tal, la plaza no está terminada, la plaza tendría que llegar hasta la calle Castellanos y el parking tendría que tener su salida natural y limpia por la calle Castellanos, no ocupando un espacio de calle peatonal. Porque si lo pensamos bien, tenemos un parking municipal que sale por medio de una calle peatonal. Sí, que es un peligro actualmente. Entonces, bueno, pues yo creo que no lo veremos en un breve espacio de tiempo, que tardaremos, pero tendrá que ser condicionado un poco a la posibilidad de los propietarios y del ayuntamiento de comprar, que es en definitiva lo que se acordó, comprar esa casa, esa manzana. Vamos a entrar en el meollo de la cuestión del Pleno, que parece que últimamente los conflictos están más entre Izquierda Unida ganemos y el PP que entre el PP y el PSOE. Porque lo digo por las dos mociones que se trataron, que una fue presentada por el Partido Popular y la otra por Izquierda Unida ganemos PSOE. La primera de ellas presentada por el PP para que el resto de grupos insten a sus grupos nacionales a que apoyen los presupuestos generales del Estado. ¿Es un poco chantajista esta moción? ¿Es tocar el botón del miedo? ¿Es oportunismo político? Yo, hombre, no sé si es chantajista. Yo creo que presentar esa moción no se ha presentado en ningún ayuntamiento. Yo he preguntado a mis compañeros de otras poblaciones en Ciudad Real. El candidato a presidir el Partido Popular en Ciudad Real es el portavoz del ayuntamiento de Ciudad Real. No presentó esa moción. En Manzanares no se presentó esa moción. En Puerto Llano no se ha presentado esa moción. Yo creo que presentar esa moción por parte del PP es estar un poco fuera de la realidad. O sea, pretender que grupos como es Izquierda Unida ganemos o su correspondencia en el Congreso de los Diputados, que sería Unidos Podemos, que ha expresado ya claramente que estaba en contra de los presupuestos del PP, pedirnos a nosotros que apoyemos esa moción y que apoyemos unos presupuestos con los que estamos en contra. No esto, que todavía no los conocíamos cuando se presentaron las mociones. Ahora sí los conocemos y podemos corroborar que estamos en desacuerdo. Pero es que eran los mismos presupuestos que existían de años anteriores y no estábamos de acuerdo, porque suponían una serie de recortes que van en contra de los intereses de la ciudadanía. O sea, se ha demostrado cómo hay menos inversión para la creación de empleo, para el fomento de la industria en Ciudad Real, para las inversiones, etcétera, en Ciudad Real. Y por lo tanto, creo, básicamente yo lo diría así. O sea, que es desconocer un poco la realidad, presentar esa moción. Y luego, claro, el chantaje de decir que si no se aprueba la moción, si no se aprueban los presupuestos, volverá a haber elecciones, bueno, pues en un país democrático, en un país donde todos los que nos sentamos en ese salón de pleno no entendemos que somos demócratas, tenerle miedo a unas elecciones, no hay por qué tenerlas. Porque incluso a los que más nos pese que somos nosotros a lo mejor los que más luego nos toca trabajar en ese periodo de tiempo, pero el botón ese del miedo de o me aprueba los presupuestos o con poco elecciones, eso de poner la pistola en la nuca para que alguien haga algo, por lo menos nosotros no vamos a aceptar ese tipo de... Los políticos argumentan mucho que cuando no se aprueban los presupuestos no se está trabajando para los ciudadanos y que se les... es algo que va a ir en contra de ellos, pues a caer una piedra, ¿no? Encima, pues a caer a todos los ciudadanos. Lo argumenta siempre quien presenta los presupuestos. Claro, sí. Es lo que iba a decir, qué explicación hay, porque ya sabemos que... O sea, aquí en Castilla no me echamos los movibidos, o sea... Es lo que te iba a preguntar a continuación, que además nombrabas a Unidos Podemos, Unidos Podemos no apoya los presupuestos regionales después de haber estado negociando con el partido en el gobierno. Unidos Podemos... Bueno, perdón, Podemos, no Unidos Podemos, Podemos. Podemos no los apoya, yo no sé por qué no los apoya, porque yo no estoy dentro de Podemos ni conozco sus argumentos, nada más que los que son públicos como un ciudadano cualquiera, pero no estoy dentro de esa organización para saber cuáles son los motivos, ellos públicamente han dicho que los motivos eran que básicamente habían presentado que el acuerdo era iniciar el trámite de presupuestos y en ese trámite de presupuestos ya le han presentado 25 enmiendas, de las que cuáles solamente le habían aceptado 3 o 4, ¿no? Bueno, pero es una negociación normal que no haya un toma en la casa. Yo también lo puedo entender. Yo eso también entiendo que en una negociación y donde tú no eres la mayoría, o sea, tienes la potestad de dar una mayoría para aprobar unos presupuestos, pero no eres la mayoría de ese gobierno. La diferencia es de 15 a 2 es suficiente, ¿no? Yo creo que igual a lo mejor no había que ser tan exigente, en el sentido de que si te han aceptado ya una serie de enmiendas y una serie de acuerdos anteriores que van introducidos por otro lado en los presupuestos, igual había que haber valorado lo que podía pasar. Pero yo, como no estoy dentro, no sé si se sabe y se tiene en cuenta qué va a pasar después y en qué clave se está, porque algunas veces aquí se está en una serie de claves que los de fuera no conocemos, ¿no? Sobre lo que le decías antes era eso, el tema de los presupuestos, es decir, a nivel nacional el PP amenaza con el caos si no se aprueban los presupuestos, ¿no? Y a nivel regional el PP vota en contra de los presupuestos y entonces no existe el caos, ¿no? Por eso quiero amenazar a los ciudadanos con el caos. Yo creo que en este país las instituciones, la administración, es lo suficientemente ya consolidada o fuerte para funcionar independientemente de que haya más o menos presupuesto. Yo recuerdo que previamente a las elecciones del pasado año, ahora va a hacer casi un año, del 26 de J, cuando llevábamos un año casi sin gobierno, entre las elecciones de diciembre y tal, había gente que decía que se veía casi mejor desde que no se tenía gobierno y aquí hubo gente que, bueno, podíamos saber, se enteró más o menos de que no había gobierno, pero los presupuestos estaban prorrogados. Es decir, ahora los presupuestos. Lo que sí falta, la diferencia que hay es que, por ejemplo, inversiones nuevas que se pueden dar, no se dan porque tú prorrogas una parte de los presupuestos. Es decir, si yo en el presupuesto de 2016 tenía 5 euros para comprarme un bolígrafo y ya lo he comprado, yo podré prorrogar la nómina de los funcionarios, pero no puedo prorrogar el gasto de cosas que ya he comprado o las inversiones que ya he hecho. Por lo cual, hay una parte de los presupuestos que no se ejecuta. Por eso, ahora cuando se está diciendo que no se va a poder hacer tal obra o no se va a poder hacer tal inversión porque eso no aparece. O bien no aparece esa partida en los presupuestos o las inversiones que había en el presupuesto anterior están ejecutadas. La otra moción que... No sé si te he contestado. Conflictiva. Fue sobre el tema de las tierras raras, que va a hacer ya un año de la manifestación que se celebró en Terrenova y que justo este año se va a celebrar también otra para seguir luchando por este proyecto. No contó con el apoyo del PP, pero es extraño, porque en principio iba a ser una moción que iba a ser apoyada por todos los grupos políticos, ¿no? Sí, nosotros en un principio la sensación que teníamos cuando la presentamos en la comisión informativa era que se iba a apoyar por parte de todos los grupos. Y luego, posteriormente, los contactos que habíamos tenido entre los portavoces, la sensación era que se iba a apoyar por todos los grupos. En su último momento, nosotros nos enteramos en el salón de plenos que había otra moción alternativa por parte del PP, que básicamente lo que pretendía era quitar un párrafo que había añadido el PSOE. O sea, nosotros en nuestra moción la dejamos totalmente abierta en su exposición. Nosotros considerábamos que había un punto que era innegociable, que era el rechazo del ayuntamiento a los proyectos de las tierras raras y la petición del archivo ya expediente, del archivo definitivo. Manteniéndose eso en la moción, nosotros los por, para, como y una coma más allí, un punto más por aquí, nos daba un poco lo mismo. Lo que a nosotros nos interesaba eran los puntos de acuerdo. Pero esta moción, UZIN y el Grupo Popular la tuvieron antes de… en un momento se dijo que no, que ellos no habían recibido esa moción. No, no, ellos la tenían, sí, la tuvieron desde el primer momento, igual que todo el mundo. Que por eso no habían podido incorporar el párrafo antes… Lo que no tenían era el párrafo que había añadido el PSOE. El PSOE añade un párrafo, y claro, nos lo presenta a nosotros, que somos los ponentes de la moción, y nos dice, estamos de acuerdo con esta moción si añadís esto. Bueno, a nosotros nos parece bien, y lo añadimos. Entonces ellos lo que conocen en el momento en el que se convoca el pleno… ¿Y con qué antelación se añade esa moción? Pues con dos días. Bueno, con dos días, con el fin de semana… ¿No hubiese sido más lógico pasárselo también a ellos para que tuvieran… Ellos lo tenían, porque en el momento en que se convoca, lo conocemos todos. O sea, yo, si el pleno se convoca a mediodía, yo acepto ese apartado por la mañana, el juez lo supe dos horas antes, dos o un par de horas antes, y ellos, todos, los conocemos durante cuatro días antes del pleno. O sea, los conocemos jueves, viernes, sábado, domingo y el lunes. O sea, que se podía haber hablado tranquilamente. Incluso se podía haber pedido, pues haber hecho una transaccional o algo y tal. De todas maneras, el párrafo, yo sigo insistiendo, es que lo que quería el Partido Popular lo ponía la moción. O sea, la moción hacía referencia, porque yo creo que había una confusión, y había una confusión y ya, de alguna manera, se ofuscó el Partido Popular. La moción decía que el PP había dado los proyectos, había dado el visto bueno a la apertura de los expedientes de investigación. Y eso fue así. Fue durante el mandato de María Dolora de Cospedal. Fue un trámite y se dio. Y ellos decían que lo que no había hecho ha sido dar los de explotación. Claro, sí, los de explotación no los dio el Partido Popular. Los dio. Ahora está el trámite y si lo da, lo dará el PSOE. Pero es que no pudiéramos quitar algo que era real. El PP quería que se quitara eso, que no se mencionara para nada que el inicio de estos expedientes fue en la administración de Cospedal. El PSOE quería que eso se dijera y nosotros considerábamos que era cierto y que entonces no hay que quitar nada que no sea cierto. Muy bien, pues para terminar, trataremos un asunto que está sucediendo en las últimas semanas. El personal de limpieza del hospital de Valdepeñas y de los centros de salud y de otros hospitales de la provincia está manifestándose por la falta de pago de sus nóminas por parte de la empresa concesionaria del servicio. ¿Qué actuación va a tomar su grupo político? Bueno, nosotros conocimos este hecho a partir de que las trabajadoras y trabajadores de lo que es la empresa de limpieza, la concesionaria de limpieza, que es CLE, Servicios Integrales, pues las trabajadoras se empezaron a concentrar en las puertas del ayuntamiento. Quince días y luego la semana pasada y este lunes pasado también. Entonces, bueno, pues se pusieron en contacto con nosotros, nosotros también hablamos con ellos y, bueno, lo que nos trasladan es que es una práctica habitual que ya se viene produciendo desde hace varios años, en la que periódicamente se deja sin pagar determinadas nóminas. Las trabajadoras se movilizan, protestan y ya se les paga. Pasa un periodo de tiempo y se les vuelve a dejar. Pero la situación actual es que ya ese intervalo de tiempo cada vez es más corto. La situación es que se dejó de pagar las nóminas de diciembre, tanto la correspondiente al mes de diciembre como la extra de Navidad se dejó de pagar y cobraron enero y febrero y ahora han vuelto ya otra vez a que no se les ha pagado marzo y ya tienen abril también acumulado. Entonces, bueno, pues hasta entre esta situación y teniendo en cuenta primero que tienen que cobrar y es lo que nosotros solicitaremos en el pleno del próximo martes, para ser lunes festivo, el pleno del próximo martes, pues solicitaremos que el ayuntamiento medie en la medida de lo posible con la empresa concesionaria y con el SESCAM para que cobren los trabajadores y luego lo que hay que tener en cuenta también es la práctica habitual de esta empresa que está pendiente de otras concesiones en otros hospitales, como puede ser el de Puerto Llano o el que tiene ya también el Universitario de Ciudad Real que ya ha tenido también conflictos en el mismo sentido, bueno, pues que esto de alguna manera habrá que corregirlo porque una empresa que no le está pagando a sus trabajadores, pues bueno, pues a lo mejor no puede licitar a pliegos porque el SESCAM me imagino que pagará en el momento en que tiene que pagar. Y luego otro de los grandes problemas que se plantean es que también los trabajadores denuncian la falta de recursos, la falta de elementos de limpieza, con lo cual están poniendo en peligro también una limpieza con calidad en un sitio como son un hospital o un centro de salud, que es donde la limpieza es muy importante. Y otro problema que por lo que entendemos que nosotros que el ayuntamiento debería mediar es que aquí sí hay un preaviso de una huelga indefinida. Entonces, si eso llega a ser así y a partir del 8 de mayo, que cuando es anunciado hay una huelga indefinida, quien lo va a pagar van a ser los ciudadanos de Valdepeña, van a ser los enfermos y los pacientes de Valdepeña y su comarca. Entonces, si podemos evitar que eso llegue a ser así, pues yo creo que es positivo para todos. Sí, pero muchas gracias, como siempre. Gracias. Pues a vosotros encantados y hasta otra ocasión. Gracias. 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 Gracias.